Muy buenos días y bienvenidos a este encuentro organizado por Autovill y Business Insider España con la colaboración especial de Hyundai. La industria de la automoción y el concepto de movilidad en su más amplio sentido están experimentando la mayor transformación de su historia. Hablamos por supuesto de digitalización y sostenibilidad medioambiental y también de nuevos modelos de negocio, de diseño urbanístico y de tendencias en el uso del transporte. Yo creo que todos tenemos las ideas más o menos claras de dónde están los vectores de transformación de por dónde va a ir y desde luego va a ser descarbonizada y limpia, descarbonizada es CO2, limpia son gases contaminantes o partículas sólidas, va a ser digital con mucha tecnología y va a ser social. Todo lo que es la movilidad tiene que estar centrada en las personas, ello implica que tendrá que ser una movilidad asequible, que tendrá que ser una movilidad adaptada a las necesidades de cada uno de los colectivos, de cada uno de las personas y desde luego flexible, tiene que dar respuesta. Esas tres componentes van a ser la clave de la movilidad del futuro y con una cuarta que yo creo que no se nos puede olvidar, que es que en lo que respecta a movilidad urbana va a haber menos espacio público para el vehículo privado y eso es también una revolución. Empezamos ya con esa pregunta que da título a la mesa y que es común para todos. Desde vuestro punto de vista y el de vuestras organizaciones, ¿qué creéis que está por venir y en qué estáis trabajando? Estamos en un momento de un cambio totalmente disruptivo, pasamos de un vehículo de combustión y queremos ir a un vehículo eléctrico y por el camino se han desarrollado una serie de tecnologías de transición que nos va a llevar hasta el vehículo eléctrico y estamos metidos todos en esa carrera. Nosotros ya hemos anunciado que a partir del 2035 solo venderemos vehículos 100% eléctricos, cero emisiones y esa es la estrategia de Hyundai, ser una marca 100% sostenible con el 100% de sus vehículos no electrificados, eléctricos. La nueva movilidad se va a centrar mucho en las personas y se va a marcar en tres líneas fundamentales, una la descarbonización, creo que eso es irrenunciable ya, la electrificación del vehículo, vehículos híbridos, otras opciones de energía, el hidrógeno, los híbridos, va a estar también basada en la conectividad, conectividad, comunicación con las infraestructuras, otros vehículos, el 5G que tenemos y va a estar basada fundamentalmente también en el vehículo autónomo que dará mucha más seguridad a la circulación y que también está pues bajo mucha reglamentación actual para poder verlo en nuestras calles, en nuestras ciudades y en nuestras vías. Bueno, pues yo creo que nos encontramos en un momento clave para ver dónde vamos a estar dentro de cinco años. En esa carrera de electrificación, por desgracia, vamos tarde y vamos muy despacio. Es decir, yo creo que los fabricantes hemos hecho nuestros deberes, también impuestos un poco por la regulación, ¿no?, en cuanto a lo que tenemos que bajar las emisiones, pero en España no se está desarrollando la infraestructura lo suficiente como para que el vehículo eléctrico se convierta en una alternativa clara, ¿no? Y es verdad que la demanda se basa también en tener esa certeza de que vas a poder cargar, entonces coincido plenamente en que hace falta una red de recarga enorme en España que está muy por desarrollar, ¿no? Entonces, al ciudadano que va a comprar un vehículo eléctrico hay que ponérselo fácil porque si queremos llegar a las cifras que nos imponen, pues es una tarea difícil. Y en materia de digitalización, que es el otro gran vector, yo creo que lo más importante es ser capaz de romper un poco los hilos, ¿no? Todavía cada negocio, cada modelo de negocio quiere guardarse muy para sí los datos pensando que con eso va a generar una gran monetización y hay datos muy concretos como lo que nos interesa a nosotros en tráfico, ¿no? Datos vinculados a la seguridad vial que el gran valor es que todos compartan y de esa manera sí que podremos tener un efecto positivo en la sociedad. Los vehículos ahora son capaces de moverse de forma autónoma con GPS avanzados, lidar, láser, cámaras que van, diríamos, identificando la vía, ¿no? Y luego tienen otra capa que es la de decisión, ¿no? Una vez que detectan cualquier obstáculo, pues tiene esa capa inteligente de decisión, ¿no? Diríamos que falta la parte de legislación, ¿no? Tenemos el encargo de redactar un reglamento y nos lo atribuye la ley, un reglamento para que empiece a posibilitar la llegada del vehículo autónomo y la vocación de la DGT es apostar por el autónomo en el sentido de que reducirá la siniestralidad y también, ¿por qué no decirlo? Porque todo lo que tenga que ver con innovación, mejor que se empiece a hacer en España que en otro país, porque también es positivo que nuestra industria, que es una industria potente, que es la segunda de Europa, pues se mantenga en este país. La colaboración público-privada es clave. De hecho, todos los países que han conseguido que el vehículo eléctrico despegue lo han hecho a base de planes de ayuda y de planes de desarrollo de infraestructuras. Vamos a empezar con el segundo bloque de esta primera edición de Mobility Talks que va a estar dedicada a la transformación en la industria del automóvil. Bueno, creemos que se han combinado, se han solapado en el tiempo un momento de transformación del sector. Decía nuestro anterior presidente que en los próximos cinco años se iba a cambiar la industria y lo que no había cambiado en los 50 anteriores, con un momento de necesaria recuperación. Como bien adelantaba Sernauto, estamos en una tormenta perfecta que se ha juntado la pandemia con los microchips, con la guerra, con los altos costes energéticos. No podemos perder de vista que en lo que llevamos de 2022 ha caído el mercado un 11% respecto a 2021, pero respecto a 2019 casi un 50%, que es el año de referencia previo a la pandemia. Tenemos que ver esta transformación como un reto, como una oportunidad. El sector es un motor para la economía española. Son 17.000 millones que produce a la economía nacional, 2 millones de empleos directos indirectos, casi un 10% del PIB. El reto está en alcanzar esa transformación, pero sin perder ni la industria ni el empleo. Pues hombre, yo creo que con todo esto de la tormenta perfecta, como seguimos diciendo, hemos aprendido la nueva palabra, esta flexibilidad que ha sido adaptarnos a cualquier situación que era imprevisible. Evidentemente hay que desarrollar políticas. También hay que tener en cuenta un poco el ecosistema español. En España, a nivel de fabricación, somos un país que exporta el 80% o más a otros países que están ya diciendo, están poniendo fecha de caducidad a la combustión. Por lo tanto, no es una cuestión de que queramos o no que vaya, que tengamos que ir a una velocidad. Es que nuestros clientes nos van a decir que no quieren el producto que se hace acá. Entonces va a haber que hacer esa transformación y eso lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros lo que vamos mucho tiempo defendiendo es la neutralidad tecnológica. No por que no estemos comprometidos, como pueden estar comprometidos todo el resto del sector, en la descarbonización y en llegar en los objetivos de neutralidad de carbono en 2050, que está establecido a nivel europeo. Pero hay veces que piensas, tiene que haber una revisión precisamente por las situaciones que se están encontrando, que a lo mejor los tiempos que hemos marcado, pues como bien decía antes el representante de ANFAC, es necesario alargar para dar tiempo a que no solamente seamos o consigamos ser esos flexibles, sino que seamos resilientes y no perdamos sobre todo lo que es masa de empleo. Para finales de 2021 creo que había 14.000 puntos de recarga públicos en España. Tenemos un objetivo para el año 2023 de tener alrededor de 100.000 puntos de recarga pública. Y es verdad que tenemos que seguir trabajando en el despliegue de infraestructuras de recarga, pero también es verdad que un usuario de vehículo eléctrico puede hacer una mínima planificación, que tampoco creo que es el gran problema, y poder viajar, pues como lo hacemos muchos de los usuarios que tenemos vehículo eléctrico. La mayor barrera que tiene la movilidad eléctrica es el desconocimiento por parte de la ciudadanía de lo que es la movilidad eléctrica. Lo que comentaba un poco Javier, el que cambias a un nuevo sistema, pero eso hay que educarles. Pero sobre todo lo que les tenemos que dar es una realidad de decir, oiga, esto está más avanzado de lo que parece. Es cierto que le está corriendo, como bien decías Arturo, y se está alcanzando un buen ritmo en cuanto al despliegue de la infraestructura, pero no lo suficiente para los objetivos que marca el PENIEC. Creo que hemos terminado el 2021 con 13.000 puntos de carga cuando tenemos que tener 28.000. Está claro que algo no está yendo bien. En esta transición, por eso consideramos que tiene que ser ordenada, hay muchos puestos de trabajo que viven de lo que es la combustión interna. Entonces, el motor de combustión interna y los empleados en ese tipo de producto tienen que evolucionar, que es también lo que están haciendo, nuevos catálogos de productos que tenemos en el sector. Los operadores de recarga, probablemente hay toda innovación que crea esta destrucción, pero normalmente el empleo en general no se destruye, sino que se reorienta y normalmente hay empleos más cualificados. Lo que hay que ver también un poco de dónde veníamos. Es decir, en 2018 la cuota de mercado eléctrico en España no llegó al 0,5. Ahora vamos a un 3,7, son ocho veces más en este periodo de años. Para el 2030, pues hombre, si necesitamos matemáticas, a lo mejor no cuadra, pero es verdad que cada vez hay más ofertas, hay más infraestructura. Como avanzaba Gabriel, vamos a hablar ahora de cómo lograr avanzar en esa descongestión de las ciudades y hacia una movilidad sostenible. Lo que sí que creo que es positivo es que las ciudades se han dado cuenta de que la movilidad, el modelo de movilidad de la ciudad, la gestión de la movilidad y portando del espacio público en la ciudad, se tiene que gestionar. Lo que creo que todavía no queda claro es el cómo. Los ciudadanos han aprendido más que nunca a valorar lo importante que es buscar alternativas de movilidad que sean satisfactorias para sus intereses sin la necesidad de utilizar un vehículo privado. Desde mi punto de vista, creo que se ha generado la sensibilidad o la inquietud para buscar estas alternativas. Si queremos cambiar el sistema y tenemos muchas alternativas, yo estoy de acuerdo, el sistema de transporte se basa del vehículo y de la infraestructura. Y la infraestructura requiere espacio. Entonces, si queremos que haya otras alternativas, las bicicletas requieren espacio. Si queremos que haya sitios donde dejar la movilidad compartida, requieren espacio de aparcamiento. Si queremos que toda esa gente, que no es tanta, por cierto, no es la mayoría, pero que vive fuera en la metrópolis y tiene que ir a la ciudad, no vaya en congestión, lo que necesitamos son espacios en las vías de entradas para que lo haga en transporte colectivo. Y vuelvo a decir que el espacio es finito y que tiene que salir de un solo sitio. No solo vamos a quitar los peatones, porque es mucho más eficiente, entonces hablemos de a quién le vamos a quitar el espacio para que nuestras ciudades cumplan los objetivos 2030. Ahora en Sevilla tenemos el plan Respira, que es una mezcla, aprendiendo de los errores de lo anterior a que en el centro la movilidad del vehículo privado tiene que estar limitada. Claro, el problema es incluso aquel que vive en el centro en la resistencia de la gente a los cambios. Hay que ser valiente en adoptar medidas públicas, en este caso de los gestores públicos municipales, con todo este tipo de medidas donde esa movilidad sostenible, la más sostenible, es la de andar. Entonces la columna vertebral de la movilidad de la ciudad tiene que ser andar y transporte público. Y entonces no estamos inventando nada, lo dijo hace ya 60 años. Lo único que hacer es aplicarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Recetas sencillísimas. Garantizar todos los itinerarios peatonales, priorizando al peatón. Creo que el transporte público tiene que duplicar la oferta que tiene actualmente en las ciudades. Y digo duplicar. Y ahí es donde creo que tiene que estar la apuesta de los fondos, en concreto del Ministerio y también de las ciudades. Entonces yo creo que el cambio cultural ya ha tenido lugar. Quizás lo que tenemos que hacer es, para empezar, los que estamos de este lado convencidos, interiorizarlo. Porque eso será lo que dará valentía para llevar a cabo estas políticas. Si vemos la micromovilidad, y en este caso los patinetes o las bicicletas eléctricas, a un complemento al transporte público, y esto lo gestionamos y lo integramos, es cuando funciona. La colaboración público-privada, en este punto, es fundamental. Y yo desde aquí hago un llamamiento a que tanto las administraciones públicas como las empresas hagamos un esfuerzo para poder entendernos. Para poder entender, evidentemente, qué es lo que precisa cada ciudad, cada entorno urbano, y para que la administración pueda entender también por dónde están yendo los tiros. O sea, cuáles son las innovaciones tecnológicas que se están desarrollando, cuán positivo puede ser para su ciudad la aplicación de estas tecnologías en la movilidad de sus entornos. Yo me quedo con cinco ideas que se han comentado hoy. Sin vehículo privado no puede existir movilidad. En 2024 comenzarán los servicios de movilidad por drones de transporte de viajeros. Del único que no se habla es del espacio en las ciudades y este es finito y no se lo vamos a quitar los peatones. Estamos en un momento apasionante de hacerse la pregunta de qué queremos ser de mayores como ciudades. En la movilidad es esencial el civismo y el orden y apunto un bonus track. Es fundamental la colaboración público-privada. Que haya diálogo.